Ocúpenme como dislike por la nómina, 9.000 likes Carepato, perdónalos, no saben lo que hacen sin comentarios Aún ni empieza el campeonato y ya estamos dando vergüenza ¿Dónde están Díaz, Valdivia, Bravo, Puch, ¿dónde? Argentina, hace frío Pelé en Mallorca, bloquear Pues bien chicos, hace unos días os dije que me enviarais tanto audios como vídeos en mi cuenta de Instagram Dando vuestra opinión sobre las nóminas, como diréis allí Sobre las plantillas convocadas para la Copa América de Argentina y de Chile Y bueno, ya sabéis que voy a hacer directos tanto como para ver los partidos de Argentina como los de Chile Pero de Argentina tengo muchas camisetas, ¿vale? Pero de Chile no tengo ninguna Si llegamos a más de 5.000 likes en este vídeo Os prometo que para ese directo, ese primer directo Ya tendré puesta mi camiseta oficial, ¿vale? de la selección chilena Y dicho esto, vamos a ver qué opináis sobre los jugadores convocados de vuestras selecciones para esta Gran Copa América Pues bien, vamos a por el primer audio No los voy a poner todos, ¿vale? porque si no duraría el vídeo muchísimo Pero bueno, tenemos aquí a Felipe Vamos a ver qué nos cuenta Felipe, ¿no? a ver Hola Dani Hola Felipe Yo no vi los jugadores convocados de Chile Pero los de Argentina me parecen buenos Yo soy argentino Me parecen buenos La decisión de Scaloni me parece muy buena Pero para mí ha faltado Icardi En vez de las promesas de River Matías Suárez Por lo que he visto en comentarios y demás Muchos os quejáis de esto, ¿no? De que no han convocado a Icardi Y se han convocado a Suárez de River La verdad que eso, pues a la mayoría de vosotros no os ha gustado mucho Grande coque me pasa este audio y me responde con Chile Vale, pues seguimos con Argentina Vamos a ver lo que nos dice Fausto Hola, me llamo Fausto Hola Fausto Quiero dar mi opinión sobre esto Como dijiste que va a ser en un vídeo Soy de Neuquén, Argentina Grande Argentina, joder Te quiero contar que para mí son justamente los perfectos seleccionados Para esta nueva selección, para esta reconstrucción que se quiere hacer Es tan perfecto Para mí falta de algunos pies de boca capaz Yo hubiese convocado Pavón También al Pipa Benedito que está en un buen momento A Sara Tenor no lo hubiese convocado, igual está todo bien Pero tampoco le da ya para eso Y no, y eso Y después Lóctor Martínez Tengo una gana de que sea titular Estoy perfectísimo Estoy, creo que es la mejor opción que tuvo el seleccionado argentino Hablando por el lado de Armani, bueno todo bien con Armani, no en el que más quiero Pero bueno, me gustaría que esté Andrada Pero igual en el lado de los porteros no me gusta ninguno de los argentinos Ni Armani ni Andrada Andrada no me gusta pero no Para mí no, para mí yo hubiese convocado a alguno que tenga nivel europeo Como Walter Benítez o O el Jerónimo Rulli Eso sí me parecen dos arqueras Después la última cosa para Capitán que digo es Tavia Fico Tavia Fico fuerte Igual no importa Va, o que si no Messi Bueno y después de eso, nada Saludos de A cada argentino Nada, ojalá aparezca en el video A esta grande Fausto Pues bien, en general a Fausto Pues sí está contento con esta plantilla Que ha sacado Argentina para la Copa América Si en general no está muy contento por ejemplo con los porteros Pero bueno, ya me diréis vosotros en este video En los comentarios que opinaréis vosotros Pienso que la selección está bastante bien Como los que llamaban para la Copa América Me falta alguien Ese alguien es el señor Walter Pijalarga Montillo Bueno, hola Dani A ver, Lucas Martínez Dani, saludo desde Chile Y opino de que la nómina de Diego Valdés Es un asco Diego Valdés no puede ser el día de Chile Saludo Dani Ahí está grande tío Falta el mago Valdivia Joder, dígase A ver, a ver que nos cuenta Iñaki Primero el grupo A con Brasil La verdad que va a ser bastante fácil Para Brasil ganar, yo creo Después para Argentina lo veo muy complicado Ya que jugamos con Qatar Que si bien no es un equipo muy fuerte Pero con el historial que tiene Argentina Ya en varios partidos Que a mí me decepcionaron bastante A mí también Y después el grupo de Chile Yo creo que lo va a tener Y no va a ser tan fácil como Brasil Pero algo van a tener que cambiar O hacer para que pueda ganar Pues la verdad que muchos estáis de acuerdo Con Iñaki Ya que muchos pensáis Que Brasil es la favorita Que Brasil va a ganar la Copa América Y además fácilmente Vamos a ver que nos cuenta Lucas También nos dice Aguante Messi y Maradona Grande Viceberry nos cuenta Bueno Dani ¿Qué te puedo decir? Soy Del sur de Chile Y a mí me parece Un fiasco La nomina Montón De jugadores campeones Bicampeones Mejor dicho De América No convocados Por no sé qué Jugadores históricos De la selección No convocados Es que quería que te diga Ay Dios Meten tal Junior Fernández Que según eso Va a ser el Messi Junior Fernández Junior Mbappé Fernández Le dicen Ahí está Joder Hay que confiar Joder Que os veo a todos muy desmotivados Tanto con Argentina Como con Chile Hay que motivarse Joder Hay que apoyar a la selección Aunque veáis Que no podéis ganar Y demás Veremos a ver Si consiguen hacer algo Yo espero una final Chile-Argentina A ver No creo que suceda Pero oye Estaría bien Hola Dani Te saludo de Argentina Me he dado mi opinión Sobre un convocado De Argentina Que es de Acerca de Dybala Que es un jugador Que fue convocado Yo creo Porque Por su Bueno Es muy sobrevalorado Para mi gusto Es muy sobrevalorado En Argentina Ya que Ganó títulos Pero solo En la Juventus Y es un equipo Que está acostumbrado A ganar Ligas O Copas En Italia Pero no es un equipo Que haya sido Algo Innovador Que haya ganado Algo innovador O un jugador Que haya ganado Algo innovador En su club Y este año No demostró nada Tras la llegada De Cristiano No hizo nada O sea No La mayoría de los partidos Estuvo de suplente Porque no se supo Adaptar Al juego De Cristiano Porque todo el equipo De la Juventus Cambió Y ahora juegan Todos para el Cristiano Y antes era un equipo Que era un poco Más igualado Y fue un jugador Que para mi Que está muy mal Convocado ¿Qué opináis vosotros Sobre Dybala? También he estado Viendo comentarios En los que decís Que Dybala Os parece un jugador Súper sobrevalorado La verdad es que Me sorprende Porque A ver Tampoco sigo mucho La liga italiana Me sorprende Porque bueno Dybala parecía Que iba a ser Aquí Una gran estrella Argentina Era un gran futuro Para la selección Argentina Pero al final No acaba de convencer Mucho A los aficionados Argentinos Y bueno La selección Pues tampoco Y bueno Ahora con la llegada De Ronaldo Pues a la Juve Pues por lo que veis Pues tampoco ha jugado Mucho No ha dado Su mejor versión Este año La verdad Opa Dani Empezando por la selección Argentina Creo que tiene Nombres muy interesantes Obviamente como Messi Que eso siempre Da un plus Uno de los mejores jugadores Del mundo Pero creo que Que le falta algo En años anteriores Ha tenido nombres Más importantes Un conjunto más unido Porque al final Pues sabes Todas las polémicas Que ha habido en Argentina Y todo eso Muy cierto Y creo que necesita Un salto de calidad Como el que tiene Brasil Que son más jugadores Como Hay una media Más positiva Y por otro lado Chile Yo creo que Que No tiene nombres Tan importantes Como Argentina Por ejemplo Que es Nombres de menos calidad Pero al final Lo que le falta a Argentina Chile lo tiene Que es hacer grupo Y al final Y al final Todos van a una No tienen dependencia De un jugador Como es Messi Y al final Pues Tirando de Alexis Tirando de años anteriores Como Arturo Vidal Pues Han conseguido ganar Grandes cosas Y pues eso Un saludo desde Bilbao Grande Grande ahí está Pues sí La verdad que Chile Joder Dos copas américa Seguidas Ni tan mal También Si nos vamos a los comentarios De mi último vídeo Podemos leer cosas como Con rueda Al mando Dudo que Chile Haga buena copa Reacción al Chile Contra España Del Mundial 2014 Con himno No, no, no Esto, esto, no Soy chileno Pero la verdad No creo que ni lleguemos A la final Soy chileno Pero tristemente Está claro Que no está Para llegar Ni a semifinales Ahora va a apoyar A Chile Se viene el gafe No vayas con Chile Eres gafe Mansa Bueno Creo que Los comentarios de YouTube Ya estaría Vale Tenemos nuevo vídeo Vamos allá A ver qué tal Buenas Dani Mi opinión Sobre la nómina De la selección chilena Es que es una buena nómina Pero hay jugadores Como Junior Fernández Y Ángelo Sagal Que no se lo merecen Y aparte Hay ausencias muy grandes Como la de Claudio Grau Y Marcelo Díaz Y ojo porque Vega Diego Nos va a dar su opinión Sobre Paraguay Vale Dani La convocatoria Paraguay Me parece Una total basura Jugadores que tienen 36 años Para arriba Como Tacuara Cardoso Son convocados Y jugadores Como Sanabria Que están jugando en Europa Las Riveros Quedan fuera Una total Broma La convocatoria Paraguay Manejada por empresarios Esperemos pasar a A semifindales por lo menos Pues bueno Mucha suerte también A Paraguay Veremos que hace En esta Copa América Decime también Los paraguayos Que me vean A ver que opinan También de su plantilla Hola Hola me llamo Fevor De Inglaterra Y hoy te traigo Un resumen Súper rápido A ver Que Instagram No deja mucho tiempo En el audio Alexis Sánchez No ha tenido Una de sus mejores temporadas Pero siempre está bien Tenerle en la plantilla Junior Fernández Tiene una buena Desmarcación Se desmarca muy bien Es un tío rápido Que sabe como Desmarcarse Y es un Es un buen Pilar para la plantilla Pedro Fernández Un regate Impresionante Le doy un 9 de 10 Es Lo veremos a ver Es un tío Que sabe como Hacer las cosas Tiene un buen Control de pierna Después tenemos A Eric Pulgar Un buen remate De faltas Ha metido como 6 goles Y de esos 6 Unos 4 serán faltas Joder No está mal Impresionante 9 de 10 Por no decir 10 Y tenemos A Guillermo Maripán Que es un Defensa imparable Arturo Viral Que es el rey O sea Grande Arturito Claro que sí Lo hemos visto Con el Barcelona Impresionante Recuperando balones Y dando pases Es el único Que dio De qué hablar En la Champions Contra el Liverpool De vuelta Muy cierto Y nada Esa es mi opinión Sobre Chile Muy cierto La verdad es que Vidal fue de los pocos Jugadores que me gustó Del Barça Ahora muy rápido Con Argentina Agustín Mosquetiño Sinceramente Es un muy buen guardameta Se merecía este puesto Y lo ha hecho Una muy buena temporada Siguiente Nicolás está gráfico Sinceramente Un obvio Obvio Y 100% Titularidad De este Temporador Temporador También tenemos Sergio Agüero Que lo ha petado Con el Manchester City Ha ganado la Liga Y la FA Cup Y bueno Hasta ahí hemos llegado Con los más destacados Gracias por dejarme Participar en esto Espero salir en tu vídeo Y desame suerte Porque pronto Voy a probar Con el equipo De mi ciudad Adiós Grande tío Muy grande Pues bien chicos Algunos también Me habéis enviado Pues bueno Vuestro mensaje No lo habéis hecho Por vídeo Ni por audio Pero bueno Aquí van a ir saliendo Unos cuantos mensajes Que me habéis ido Enviando Ya os digo Que me habéis enviado Muchísimos Tanto vídeos Como audios No puedo ponerlos Todos Si no el vídeo Duraría Más de media hora Seguramente Pero bueno Si veo que os gusta Este tipo de cosas Pues bueno Las puedo seguir trayendo Y de verdad Si no estáis suscritos Al canal Os animo a Que lo hagáis Ya que para la Copa América Ya sabéis que voy a hacer directos Pues van a venir cosas muy chulas Y además Vosotros Todos los que queráis Vais a poder participar En todos esos directos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme también Vuestra opinión En los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós